Música En lo que concierne a este municipio, la afluencia de migrantes cada día se incrementa, donde para ellos representa un punto clave para conseguir emigrar a otro estado y de esta manera avanzar en su trayecto, aunque en muchos de los casos pocos logran llegar al destino llamado sueño americano. Tal es el caso de este grupo integrado por 40 centroamericanos, quienes arribaron ayer por la tarde a este puerto y se refugiaron en el albergue María Auxiliadora, donde un pequeño cuarto con varias literas, techo de lámina, ropa, zapatos y cobijas suelen ser el único refugio mientras logran avanzar. Hasta ahorita pues solo es sucedido, eso que me sucedió así, unos chavalos ahí, y nos va a que me quitaron la ferecita que andaba y se llevaron la mochila, pero no le robaron a yo ahí, no tengo nada. Sí, tengo que seguir, sí. ¿Hace dónde es el propósito? Es el propósito, llegar al otro lado. ¿Al otro lado? Sí, ir al otro lado. Pues mire, ahorita gracias a Dios no me ha pasado nada, o sea, porque hay cosas que uno tiene que ver por dónde se va a tirar, o sea, con otros amigos también, o sea, a todos nos nos pasa lo mismo. Sí, venimos conmigo, y bueno, venimos bastante en el tren, o sea, cuando hay algún operativo, o sea, de la emigración, o sea, no es cualquiera que se quede, se quedan 10, venimos 50, o sea, la mayoría nos agarran, y más con el problema acá y de los Zetas también. Información de Ileana Cruz e imágenes de Aremi Ramos y Arevalo Chapuz, informó diariopresencia.com. ¡Gracias!